muy buenas y bienvenidos a mi canal muy buenas y bienvenidos a criptoday antes de empezar os recuerdo que tenéis un enlace en la descripción para uniros a nuestra comunidad de telegram donde podréis preguntar cualquiera de vuestras dudas y ahora sí vamos a empezar y vamos a empezar con bitcoin el cual sigue totalmente apoyado ahora mismo en la zona de los 42.268 hemos tenido ya una mecha hacia la zona de los 41.500 y en el día de hoy vamos a estar más o menos viendo el posible escenario de corregir un poco más hacia la zona de los 48.000 o quizá un poquito más allá no tiene por qué pasar porque ya está empezando a entrar un poquito de volumen en esta zona y lo que vamos a hacer en el día de hoy es ver precisamente donde tenemos el soporte tanto en bitcoin como en muchas de las altcoins vamos a estar viendo posibles escenarios algo más bajistas pero vamos a ver zonas donde el precio podría empezar a rebotar vamos a ver soportes importantes en muchas de ellas así que el día de hoy el vídeo de hoy parece estar bastante interesante vamos allá y el primer soporte importante que tendríamos en bitcoin sería la zona de los 40 mil 373 que estaría ahora mismo entrando en esa zona de los 0.23 fibo donde no hemos vuelto a entrar desde prácticamente el 3 2 de agosto 6 de agosto es una zona que ya veníamos comentando que en el caso de romper con esta línea de tendencia tan tan alcista podríamos alcanzar pero sí que es verdad que con todo el lío que está habiendo tanto en china con evergrande y compañía pues está haciendo que tanto las bolsas como bitcoin en general retrocedan un poco pero seguimos bien todavía tenemos fuertes rebotes en esta zona de los 40 mil no queremos estar en esta zona pero vamos a plantear el posible escenario de volver a testear tanto la zona de los 40 mil 41 mil o incluso la zona de los 39 mil 38 mil donde podrían estar los suelos o donde podrían estar los soportes en las altcoins vamos a empezar con cardano la cual de momento está aguantando bastante bien estaba intentando volver a estar por encima de la línea de tendencia pero como el mercado todavía no se ha recuperado podría corregir un poco más de nuevo hacia la zona de los 4 mil 800 4 mil 600 que eso contra el dólar ahora mismo tal y como está la tendencia y la dominancia la cual ahora veremos podría hacer que la viéramos de nuevo en la zona de los 1,96 tenemos soportes en la zona de los 1,91 o incluso la zona de los 1,74 no deberíamos todavía descartar esas zonas aunque creo que nos quedaríamos más bien en la zona de los 1,86 1,90 pero antes de continuar vamos a estar viendo un momentito esta gráfica de la dominancia la cual sigue subiendo con el bitcoin bajando y eso como hemos comentado muchas veces puede hacer que las altcoins pierdan un poquito más de soportes vemos como esta zona de los 42 39 es bastante importante pero parece ser que como todavía hay bastante miedo en el mercado el mercado en general se está refugiando tanto en estable coins como en bitcoin para principalmente no comerte una corrección mayor pero sí que es verdad que vamos a estar viendo buenas oportunidades en muchísimas de las altcoins así que vamos a ver dónde podrían estar y antes de que se me olvide recordaros que también tenéis un enlace en la descripción para utilizar a TANI la cual podéis empezar a tradear desde aquí y que sepáis que en momentos de indecisión en momentos de tanta corrección muchas veces exchange como Binance o como Kucoin no funcionan correctamente y en este caso a TANI sí que funciona bien y te permite hacer compras en momentos de mechazos puntuales así que también podéis utilizarla para eso es muy recomendable y de momento fijaos que en esta gráfica que tenemos dibujada en a TANI tenemos el suelo marcado justo en esa zona de los 1.86 Algorand se mantiene bien pero tiene pinta de querer volver al soporte de los 3.800 y esta vez podría ser que amenace con romperlos eso contra el dólar ahora mismo las zonas importantes estarían en la zona de los 1.25 1.38 1.48 y si rompemos sobre todo esta zona de los 1.60 Atom también perdiendo el soporte actualmente si podríamos caer hacia la zona de los 6.869 70 aproximadamente eso contra el dólar área que de nuevo estuviéramos quizá un poco más abajo los 29.93 28.66 y 27.09 sería el soporte más importante que tenemos actualmente en Atom con BAKE tenemos dos soportes uno en la zona de los 1.52 y otra en la zona de los 1.44 vamos con BNB la cual también está amenazando con perder el soporte volver a entrar en una tendencia más bajista esperemos que no pierda esta zona de los 8.400 8.200 que eso contra el dólar nos podría llevar de nuevo a la zona de los 334 340 ese sería también un soporte bastante importante para BNB que pese a que se estaba comportando bastante bien seguimos intentando estar en zonas más altas pero de momento el mercado está como está así que podríamos volver a testear esta zona de los 4.300 quizá un poquito más allá la zona de los 4.224 y eso contra el dólar justo estamos ahora mismo en la zona de los 18.72 tenemos el soporte en los 18.78 lo cual ya estamos en una zona bastante difícil bastante complicada pero no descartaría tampoco ver esta zona de los 17.02 si tenemos una tendencia más baja en el mercado y en bitcoin coti también se estaba comportando bastante bien en el día de hoy pero tiene otra vez otro retroceso que podría llevarle al menos de nuevo hacia la zona de los 700 y si esta vez los pierde podría caer incluso hacia la zona de los 650 a 590 eso contra el dólar en el caso de que corrigiéramos podríamos volver a ver la zona de los 0.29 pero el soporte importante lo tenemos entre la zona de los 0.25 y los 0.27 Polkadot también tenía buena pinta en el día de ayer en el día de hoy prácticamente empezaba ya a querer mostrar mejor pinta en el mercado pero de nuevo perdemos este soporte o casi casi estamos intentando perderlo podría rebotar en la zona de los 6.300 incluso la zona de los 6.028 prácticamente y eso contra el dólar fijaos que nos estamos entrando ya en la zona de los 0.23 fibo nos marcaría una tendencia algo más bajista pero confiamos en dot así que creo que el primer soporte estaría en la zona de los 26.50 la zona de los 25.60 y como mucho 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 podríamos retroceder hacia la zona de los 23 22.50 lo cual ya sería bastante extraño y eso sería solo en el caso de que bitcoin retrocediera más allá de los 40.000 ethereum sube la dominancia baja ethereum podríamos verla así en este caso en la zona de los 0.066 y contra el dólar podríamos incluso verla en la zona de los 2700 2676 si el mercado y bitcoin continúa bajando con ftm tenemos soportes en la zona de los 0.99 0.92 0.88 y el más importante ahora mismo estaría en la zona de los 0.83 y otra en el caso de perder esta zona de los 2.900 no tenemos mucho soporte en esta zona de aquí así que podríamos retroceder entre los 2.500 2.700 que eso contra el dólar podría llevarnos de nuevo hacia la zona de los 1.13 1.18 o quizá un poquito más abajo la zona de los 1.08 es una zona también importante para el precio de jota pero creo que de momento rebotaría más o menos en la zona de los 1.17 1.18 y si los pierde podríamos alcanzar así los 1.08 todo esto que estamos comentando en el día de hoy ya sabéis que es principalmente posibles escenarios como comentaba al principio de tener una caída más allá de los 41.000 40.000 y volver a testear de nuevo la zona de los 39.000 en esos casos podríamos ver estos precios tan bajos pero de momento no os asustéis simplemente estoy planeando estoy planteando posibles escenarios algo más bajistas pero considero que también estamos en muchas de ellas con buena pinta y podríamos rebotar fuerte si el bitcoin termina de tener una tendencia algo más alcista vamos con kusama la cual podría retroceder hacia la zona de los 7.122 que eso contra el dólar nos llevaría de nuevo hacia la zona de los 306 300 e incluso no descartaría la zona de los 290 luna ahora mismo perdiendo la zona de los 0.38 podría volver a testear la zona de los 0.23 en los 6044 o incluso testear la zona de los 5849 y eso contra el dólar podría llevarnos más o menos hacia esta zona de los 24 24 45 y no descartaría tampoco una corrección hacia los 22 70 23 dólares vuelvo a repetir todo esto teniendo en cuenta que tengamos una corrección mayor en bitcoin y la dominancia siga subiendo one ledger se estaba comportando muy bien ha tenido una subida bastante exponencial desde el mínimo hasta el máximo de hoy un 63 por ciento y ahora mismo está rebotando por encima de los 0.38 lo cual demuestra bastante fuerza bastante buena pinta para one ledger one tiene soporte ahora mismo entre los 0.12 0.11 84 y el soporte más grande ahora mismo que tenemos estaría la zona de los 0.10 500 0.10 243 o gn también está corrigiendo bastante después de perder el soporte que tanto estaba intentando aguantar y si nos fijamos podríamos corregir esperemos que aguante esta zona de los 1700 1800 que eso contra el dólar podría llevarnos de nuevo a la zona de los 0.74 incluso la zona de los 0.71 y no descartaría volver a verla en la zona de los 0.68 vamos con rose la cual en el día de hoy ya sí que ha perdido este soporte que tanto estaba intentando aguantar ha perdido también esta línea de tendencia alcista vuelve a meterse en ella lo cual tampoco está nada mal podríamos intentar rebotar en esta zona de los 362 si no podríamos corregir bastante más la zona de los 312 también serían una posibilidad y eso contra el dólar haría que podríamos testear la zona de los 0.14 0.15 de nuevo y empezar a rebotar ahí si no la zona donde creo que podría rebotar más fuertemente en el caso de volver a testear serían la zona de los 0.13 800 0.14 solana ha vuelto a rebotar con bastante buena pinta en el día de hoy en esta zona alcista ahora mismo vuelve a intentar luchar por ella pero en el caso de que sigamos cayendo podría volver a perderlo y ahora sí que sí corregir de nuevo hacia la zona de los 29 mil 124 quizá la zona de los 27 mil que eso contra el dólar haría que estuviera de nuevo la zona de los 119 o incluso la zona de los 110 con 91 que estaríamos teniendo aquí en esta zona de los 161 fibo vamos con tita la cual lo estaba haciendo muy bien en el día de hoy pero como el mercado no está acompañando podría retroceder así de nuevo hacia la zona de los 1.200 incluso la zona de los 1.166 y si perdemos esa zona ya podríamos caer algo más pero de momento no creo que perdamos todo lo que hemos ganado en el día de hoy simplemente volver a perderlo podría ser una posibilidad y así contra el dólar podríamos verla de nuevo la zona de los 493 o incluso también la zona de los 4 con 74 80 pero de momento esperaría más bien la zona de los 5 dólares 4 con 95 4 con 90 vamos con bichain que también lo estaba haciendo muy bien en el día de hoy pero si pierde esta zona de los 214 no descartaría verla finalmente como llevamos esperando varios días la zona de los 202 que eso contra el dólar nos llevaría de nuevo ahora sí que sí a testear esta zona de los 0.085 0.084 no creo que los perdamos pero si los perdemos la zona más importante también las tenemos en la zona de los 0.078 con 99 y para finalizar vamos con bra la cual también ha tenido una fuerte mecha ha tenido un fuerte volumen en el día de hoy pero como el mercado no acompaña y así podríamos ver de nuevo la zona de los 6545 y actualmente el soporte importante lo tenemos en la zona de los 5932 5950 aproximadamente que eso sería de nuevo testear la zona de los 026 500 024 aproximadamente así que nada más espero que te haya gustado ya sabéis si queréis más dejad un like dejad un comentario que eso ayuda muchísimo al canal y de vez en cuando no hay muchos comentarios en los vídeos así que eso ayuda un montonazo dejad un comentario suscribiros si no estáis y activa la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y ya sabéis mañana más y mejor hol hol